6.40 minutos, presten mucha atención, un niño de 7 años se encuentra desaparecido tras un fuerte aguacero que provocó caos en varias zonas del Valle de Aburrá. María Paula Jiménez nos cuenta cuál es la situación. María Paula, ¿dónde se encuentra? Alejandra, televidentes, muy buenos días. Vea, yo los saludo desde el municipio de Bello, este es norte del Valle de Aburrá. Este fue uno de los sectores más afectados por las fuertes lluvias de las últimas horas. Vea, este es el panorama desolador de esta comunidad. Estamos en la vereda Los Espejos. Estas son las viviendas, esto es lo que está pasando en este momento en la vereda. Pues aquí arriba, en la punta de esta vereda, hay una quebrada que por las fuertes lluvias y los fuertes ventarrones se desbordó, lanzando toda el agua, todo el barro hasta este sector. Aquí hay varias viviendas, hay carros afectados, hay motos, hay personas, hay viviendas. Este es el panorama de esta hora, les repito, estamos en la vereda Los Espejos, en el municipio de Bello. Vamos a hablar aquí con alguno de los afectados. Señor, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Cuéntenos primero cómo está y qué fue lo que pasó anoche. Pues anoche en las lluvias que suscitaron se fue aumentando el caudal y debido a esto se saturó una quebrada y buscó salida y ese es el resultado de lo que sucedió. Ya muchos escombros y motos y un carro inclusive se lo llevó y esto afectó a toda la comunidad acá de Los Espejos. Mira acá cómo volvió esto acá. Mucho miedo, qué fue lo que pasó, qué hicieron anoche en esos momentos de pánico. Mucha gente ya estaba como prevenida y tratamos de ubicar bien como el salvamento de nosotros, de los hijos y todo, tratando de esperar de que bermara la lluvia y el caudal. En algunas afectaciones de las viviendas pues ahí se ve que hubo muchos escombros, mucha arena, pero gloria a Dios pues en la parte humana acá en este punto no pasó nada, solamente cosas materiales. Su vivienda fue una de las afectadas, ¿qué fue lo que pasó? El momento en que bajó el carro, como bajó en Caracol, me tumbó la ventana y chocó contra otro carro acá y bajó y entonces me afectó porque todo el pantano y lo de la sal me inundó la casa y un localcito que tengo acá. Eso es lo que me afectó a mí en la parte material. Muchísimas gracias, ese es el panorama entonces, esta es la voz, las voces de las personas que están en esta vereda, la vereda Los Espejos. Sin embargo, aquí cerca, atrás de esta vereda, están en la búsqueda, continúan los bomberos y toda la policía y las autoridades en la búsqueda de un menor de siete años que fue arrollado por la quebrada. Inicialmente fue una familia completa, fueron cuatro menores de edad y un adulto mayor, tres fueron recuperados y el adulto mayor fue salvado con vida junto a estos menores por parte de los bomberos. Sin embargo, continúa la búsqueda por parte de las autoridades, las familias y los bomberos de este menor de siete años. Sobre el sector de Baladares, donde lastimosamente un arroyo se llevó a una familia, donde pudimos rescatar cuatro personas, las cuales fueron trasladadas al hospital Marco Fidel Suárez. Continúa entonces la búsqueda del menor, vamos a estar muy atentos en el transcurso del día que se pueda hallar y ojalá con vida a este pequeño para la tranquilidad de toda su familia que continúa desesperada.